Por el río de Moskwa, bajo a Torkipak, escuchando vientos nuevos, verano atardecer, saltados a pasar, escuchando vientos nuevos. Música Se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. Música Llévame a la magia del momento de la gloria, donde los niños de mañana soñarán los cambios que vendrán. Música Recuerdos de ayer, siento el recorrer, antiguas calles del pasado. Música Por el río de Moskwa, bajo a Torkipak, escuchando vientos nuevos. Música Llévame a la magia del momento de la gloria, donde los niños de mañana soñarán los cambios que vendrán. Música Llévame a la magia del momento de la gloria, donde los sueños de los niños cambiarán a la humanidad. Música Música El viento a razonar, la campana de la libertad, ya no hay tiempo que perder, hay que girar hacia la paz. Canta con tu bala la galla, lo que mi guitarra quiere gritar. Música Música Llévame a la magia del momento de la gloria, donde los niños de mañana soñarán los cambios que vendrán. Música Llévame a la magia del momento de la gloria, donde los sueños de los niños cambiarán a la humanidad. Música 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 Música